Bueno, primero lamento que los los colegas de la de la Chile no tengan esta herramienta, la universidad paga la licencia de Wolfgang Matemática, ahora estamos en la versión doce, en esta página que es matematica.v.cl ¿Ya? Así que todos ustedes tienen derecho principalmente a dos cosas. Una, el Wolfram Alfa, y dos, el software matemática. Wolfram Alfa es lo que vamos a hablar hoy día. Mañana vamos a ver lo que es matemática online, y el viernes vamos a ver cómo es matemática en el computador. Ya tenemos esas tres posibilidades. Hay otras herramientas más que a los alumnos de ingeniería informática podríamos hacer algunos trabajos de investigación, poner en los servidores, poner, para usar multicores, para usar GPU y otras cosas que no están en este, en esta primera cursito introductorio. Entonces, como ustedes son alumnos de la universidad, vean aquí cómo es el acceso al software. ¿Ya viene la página? ¿Algo lenta? Si se me cae, bueno, nos va a doler un poco, pero no importa. Volvemos al mismo link. ¿Ya? Y aquí dice cómo hace en matemática online, el para estudiantes y para profesores. En este caso, ustedes no son, así que pueden tener estas dos cosas, etcétera, el video y la descarga, está todo aquí. Y una cosa importante, entonces, ¿cómo obtengo matemática? Así, en forma cortito, me voy acá y pongo aquí users.wolfram.com. ¿Lo ven ahí? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Se hacen ahí, les van a redirigir a una página que dice account.wolfram.com slash out slash confirm access. Ahí ustedes tienen que entrar con su cuenta de alumnos.v.cl. Si entran con su cuenta de Gmail o Felipe, por ejemplo, con una cuenta de otra universidad, no, no van a entrar, no van a tener acceso a la, a obtener esta cosa. Cuando entran, y aquí voy a poner mi clave. Le van a aparecer menos cosas de la que me merecen a mí, pero por razones históricas. Ahí le aparecen los productos que hay, y ahí quiero mostrarles una cosa. Aquí está el. ¿Cuál sería nuestra nuestra clave? En ese caso. No, usted tiene que registrarse. Decir que ve y le mandan un correo para que usted acepte, haga clic y tenga, y ahí pone la clave. Como cualquier cuenta que uno abre. Interesante aquí que ahí dice José Salazar. Eso no es la versión actual. Tendría, perdón, aquí está. Aquí dice Sebastián Lepe. Sebastián Lepe debería estar en los dos lados. Entonces, cuando ustedes vayan a, al sitio. Eh, aquí dice que vence el treinta de junio, pero estamos haciendo ya todos los, Sebastián está haciendo todas las conversaciones para renovar los contratos que hay con, con Wolfram Inc. Entonces, aquí está Parasites doce punto dos, están todas las plataformas, y aquí usted tiene la clave, la licencia, y las cosas para bajar. Un tip para bajar para aquellos que tengan Linux o Mac. Usted quiere bajar matemáticas para site, se va ahí. Perdón, se va aquí a Get Downloads, ya va a aparecer la página. Aquí en Get Downloads. Y voy a hacer el ejemplo, voy a poner Download. Ahí. Y usted pone Start Downloads. Lo interesante es que aquí aparece este sitio para bajar. Si usted se va a Show More, le aparece ahí, y usted puede copiar, Copy Download Address. Ya, y lo cancelo. Como ya copié eso, me voy a abrir un terminal, voy a tener que sacar el sharing de nuevo. Y voy a tener que, voy a hacer la página 1. Abre un terminal. Y aquí hago CD0, por poner algo, Wget, y pego la línea que, y tengo que pegarla con comillas. Ya, aquí faltó la comilla, aquí una comilla, y la otra, bueno, sé cómo me puedo ir para allá. Voy a volver acá, dejar apretando el dedo un rato, hasta que llegue. Pero, si lo hacen así, la bajada se les va a aumentar la velocidad muchas veces. Yo bajé estos 5 gigas, que son la integración de matemáticas, en 5 minutos, o 6 minutos. Por eso quiero aquí ponerle la comilla, y pum. Y ahí está bajando, mire la velocidad con que baja. A 30 megas por segundo. ¿Ya? Si lo hace desde el browser, porque el comando Wget es directo, no es por el browser. Se usa otras direcciones, otros protocolos. Bueno, voy a cortarlo, porque yo ya lo tengo, pero esa es una forma de bajarlo rápido. No sé cómo es eso en Windows. Porque yo hace, antes que ustedes nacieran, yo abandoné Windows. Por si acaso. No me pregunten cosas de Windows. Es muy corrupto. ¿Qué, Windows? Sí. Sí, por ejemplo. Había muchas páginas azules. Bueno, cuando ustedes hayan registrado en el software con su cuenta de matemáticas, después se van a ir a esta página, Wolfram Alfa. Y eso es lo que vamos a ver hoy, Wolfram Alfa. Y tiene la versión normal, la que es gratis para todo el mundo. Pero ustedes van y hacen sign in. En este caso, en mi caso automático, porque la primera vez le va a preguntar la casilla electrónica. Ahí tienen que poner la única que tienen con la cuenta OBSL. Y les va, y el password. Y después que esto entra, ustedes van a tener PRO. La versión de Wolfram Alfa PRO. Y aquí hay, para aburrirse, buscando información. ¿Ya? Primero voy a poner algunas cosas que yo había visto antes. Por ejemplo, si yo estudié en arquitectura. Ah, lo interesante, hay una página que yo he visto unos videos que están en español. Yo les recomiendo no usar el español, sino que practicar el inglés. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí. Eiffel Tower Structure Design. ¿Cómo se definió el diseño de la estructura de la Torre Eiffel? Entonces, entran nomás. Y le aparece la foto de la torre. ¿Dónde está? En Ile de France. Ese barrio de París. Tiene 324 metros. Tres pisos. Claro, los pisos son uno, dos y tres. No hay mucho. Yo subí a patita aquí al primer piso. Cobran 5 euros por subir a pata. Es lo mejor de todo. A pesar que uno llega con la... ¿Profesor? ¿Sí? Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero algunos estudiantes están preguntando que no les aparece la... Ah, ok. Vamos de nuevo. Voy a partir la pantalla. Algo pasó. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. ¿Se ve la pantalla ahora? No sé, antes también se veía. Ya, bueno. Es que, disculpe, pero tengo un problema. A mí entrego en el correo institucional y no me aparece... No. Usted tiene que registrarse en la cuenta de Wolfram User Portal. Después, lo que debería hacer es decirle al señor Sebastián Lepe este correo que usted ya se inscribió como parte del curso este que estamos dando y él le va a autorizar que alumnos de la universidad porque va a mirar su correo electrónico. Así que esto puede que lo tengan listo mañana, no hoy día. Depende de Sebastián. Creo que estaba Sebastián, no estoy seguro. Pero él va a recibir todos estos correos que ustedes le manden a esa dirección. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. De nada. Entonces, aquí, bueno, está en los pisos donde está ubicado. Aquí está ahí al lado del Sena, etc. Y cuando partió la construcción, cuando se demoró, se demoró casi dos años, 632 años, terminó el día que se abrió. Y un montón de información. Por ejemplo, aquí, Wikipedia. Del 2008 hasta el 2016, hasta el 2020, ¿cómo se ha buscado Wikipedia? Y aquí hay algo que subió. Ahí pasó algo. ¿Ya? Pueden empezar a averiguar qué pasó ahí. Etcétera. Ese es un ejemplo así de si usted estudiara diseño, puede hablar del logotipo de Mercedes-Benz. Ahí está el logo. ¿Cómo se calcula el logo? Si lo quiere hacer. Esa es la estructura del logo. Esto de aquí es una fórmula, dos, tres, cuatro. O sea, tienen las cuatro fórmulas que le dan el logo. El área del logo. Los momentos de inercia, los que estudian física ya sabrán qué son los momentos de inercia alrededor del eje X, el eje Y, el eje Z. No tiene productos de momento de inercia. O sea, no se puede, o sea, libre de rotar así. Etcétera. Otra cosa interesante es si yo pongo Curve T-Rex. Ahí está el T-Rex. Entonces uno ve que lindo el T-Rex. Bueno, si está dibujado es lindo, porque si está al lado, cosa que no puede ser por suerte, no funciona. Lo interesante del T-Rex es que yo puedo poner las ecuaciones paramétricas del eje X y del eje Y. Ya viene, en algún lado está. Yo sé que está. Esta es la Y. Y puedo hacer el dibujo a mano. Ya les puedo, aquí está la Y. Ahí está la Y. Entonces, el T empiezo a cambiarlo con el, que sería el tiempo, una variable ficticia. Empiezo a variar el T y tengo la coordenada X y la B y y me va dibujando el tiranosaurio. ¿Ya? Puedo agrandar el tiranosaurio para que lo me dé más grande. Ahí está. Está graficado el T entre 0 hasta 44 pi y le hace el dibujo. Acuérdenme, el miércoles o mañana de hacerle esto desde matemáticas. Etcétera. Después, qué sé yo, yo quiero hacer turismo, entonces le pregunto al matemática el tour, el tour más corto entre París, Bruselas, Amsterdam, Berlín. ¿Alguien me da dos ciudades más? Frankfurt. Hay dos Frankfurt en Alemania, Ammain, supongo. El del sur. Ese es el Ammain, es el donde está el aeropuerto más grande de Alemania. ¿Otra ciudad? Moscú. Moscú. Moscú, Moscú. Entonces usted hace clic, que calcule, o enter. Todo esto va a, aquí hizo, no lo hizo bien. Ah, París, tu Moscú, no. París, dejemos, dejemos estos dos por mientras afuera, ya voy a, yo tenía un, un slash, ahí, ahí pusimos tres nomás, París, Bruselas, Amsterdam y Berlín. Asume que partió, asume que París es una ciudad, Bruselas, Amsterdam y Berlín, y aquí le dice, así, de París me voy a Bruselas, de Bruselas a Amsterdam, y de Amsterdam a, Berlín. Ese es el, el tour, es el más corto, de aquí a acá. Ahora, déjeme ver si le pongo aquí estos, unos guiones, o tú. Entrepentado entre París y Moscú, no más. Y es París-Francia, no París-Texas, porque hay un París en Texas, de hecho una, en los años 90, hubo una película alemana que se llamaba París-Texas. Entonces, París y Moscú, no hizo el tour así. Después les puedo enseñar cómo se hace así. Y, y la población de París, dos millones, Moscú, doce, el área de población, ya más grande, doce millones, y catorce Moscú, uno está a 45 metros, el otro está a 126, etcétera. Por ejemplo, cosas históricas, ¿cuál fue la primera película que hubo? Si alguien tiene alguna pregunta interesante, póngala en el chat y yo la, la contesto. Aquí hay 11 chats. ¿Hay algunas preguntas, profesor? Ya. Yo le enviaré el correo a Sebastián para activar las cuentas. Sí, yo creo que es lo mejor. Sí, profesor, Matías, le dio distinto porque usted no tiene la versión Pro. ¿Ya? Esa yo creo que es la razón por la que le dio distinto. Profe, ¿Sí? Comentar que acabo de compartir con los estudiantes un tutorial para activar las cuentas de Wolfram, así que no es necesario que le envíen correos a Sebastián a partir de ese tutorial, cierto que ahí les compartí a través del chat, pueden activar las cuentas sin problema. Perfecto. Sí, Matías, yo le contesté a Matías Avila, que dijo ahí medio distinto. Bueno, la primera película fue en 1888 en Litz, la ciudad de Litz, Luis Leprince hizo, ahí está la fecha en tiempo, cuando fue, fue la primera película que hubo. Y bueno, como mucho aquí, déjeme, tenía preparado muchas cosas, pero no sé si es interesante poner todo. Por ejemplo, una pregunta en dos partes. ¿Cuál es la profundidad máxima del Océano Pacífico? Son casi 11 kilómetros. La Tierra tiene más profundidad en un lado que altura en el otro. El Eves nos llega a 9000 y la profundidad llega a 11000. Pero lo interesante que uno puede hacer después es preguntarle a Matemática cuánto es la presión a 11 kilómetros de profundidad en el Océano. Bueno, eso va a depender de qué temperatura. Supongamos que es un grado, porque 16 grados no creo que sea a un grado Celsius y la salinidad, bueno, usemos esa y calcula. Y le dice a 11 kilómetros a un grado son 1137 bars. Aquí dice que tenemos que pagar y se va a ir en 15 minutos, pero no importa. 1137 bars y la velocidad del sonido va a ser 1652 metros porque es más rápida que en el aire porque la molécula está más cerca y por eso el sonido viaja más rápido por el agua y si un metal aún más rápido. Etcétera. Qué sé yo. Aquí había alguien que estudió algo con contabilidad, ¿no? Que me dijo a los principios quién era. Administración Pública, Nicolás Ramírez. No tiene nada que ver con lo que voy a decir con la Administración Pública, pero si yo quiero pedir un crédito hipotecario para 20 años, quiero calcularlo. Entonces, bueno, ¿cuánto quiero pedir? 120 millones, ¿no? Y el porcentaje anual en estos instantes están tres con esos ofertones del Banco del Estado. Si usted va, entonces, calcula 20 años, va a pagar 666 lucas mensuales con un interés de los 127 millones, pero de los cuales va a pagar total 160 millones casi, de los cuales 40 millones son en esos 20 años para el banco. Eso es lo que paga usted para su casa y eso es lo que le regala el banco por interés. Y esa es la forma como va descendiendo el interés a función de los 20 años. el primer año paga un montón de interés y después va bajando. Y aquí están los meses, ahí tiene los primeros 20 meses y la información, o perdón, los años. ¿Cuánto pasó el año? ¿Cuánto pagó de interés? 3,5 millones pagó de interés el primer año. El último año va a pagar 128 lucas. Ya le sacaron todo, así que... Bueno, pero ahí puede averiguar cosas que en general uno no sabe. también una cosa interesante, a mí me gusta mucho la palta, a pesar de que está cara. ¿Y cuántas calorías tiene una palta? Bueno, un abocado tiene 318 calorías. Lo interesante es que le dice aquí de todas las calorías que hay de los diferentes alimentos no está en la máxima, sino que está más tirado va a tener muchas calorías. No tantas, pero tiene. Y aquí está el Nutrition Facts. Ya, de esas 318 tiene 289 que viene de la grasa, pero tiene grasa no saturada. Solo tiene un 22% de grasa saturada del total. No tiene colesterol, así que puede comer toda la palta que quiera. Tampoco tiene mucho sodio, carbohidratos, fiebre a tener vitamina A, calcio. Tiene toda la información de la palta. Y así lo puede hacer para cualquier otro elemento. Por ejemplo, ¿cuánto es el Body Mass Index de los diabéticos? es 32. ¿Saben lo que es el Body Mass Index? Es el peso en kilógramos dividido por la altura en centímetros al cuadrado. La altura al cuadrado en centímetro. Y lo normal para una persona normal debería ser 25 o menos. Entre 20 y 25 de la gente normal. Ahí está. Y si usted ya pasa a 30 ya es obeso. De 30 para arriba se considera obeso. Toda la información está acá. Déjeme ver. Hay algunos que estudian informática, así que ¿cuánto es el mil en binario? Bueno, ahí está. Uno, 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 uno. Ese número vale mil. Pero también lo puede ver en base 4, 8, 12 o 16. ¿Ya? Y le da la información. Por ejemplo, ¿alguien estudia el área de la salud aquí? ¿No? Podemos ver los músculos de la mano izquierda. Y aquí están los pedacitos de músculo que tiene su mano izquierda. Pero si no me gusta veamos la mano izquierda completa. ¿Ya? Yo hago esto porque así uno es siniestro. Quizás en algo italiano me van a entender. Ahí está la mano izquierda con todos sus huesos y sus músculos. Voy a andar y después voy a mostrar estos detalles. Interesante aquí en la fuente tiene aquí el centro de base de datos de las ciencias de la vida y está el link por si quiere saber de dónde sacó matemática la información. Por ejemplo, aquí. No, pero yo quiero estudiar meteorología le dice usted al papá. Bueno, ¿qué temperaturas en el aeropuerto puede huel en estos instantes? hace 23 grados va a ser 15 a 12 durante la noche mañana va a estar parcial va a haber frío el sábado ese va a ser el pronóstico y aquí está cómo se ha medido la temperatura en el aeropuerto de Pudahuel ¿dónde se dice que es Pudahuel? Por ahí dice ya voy a y aquí está el name SSL Santiago International Airport está a 89 kilómetros de Valparaíso del centro de Valparaíso a 368 metros a las 6.23 ahí está el valor de cómo ha estado la temperatura en Pudahuel y también puedo saber Pudahuel es S-C-E-L entonces usted puede ir acá y decirle la velocidad del viento en SSL aquí tiene 3 metros por segundo y aquí ve cómo ha estado el viento aquí no hubo nada ahí pasó no hubo nada y cómo se espera el pronóstico de la velocidad del viento en los próximos días así puede la próxima vez que vuelva a Chile puede saber si llegó a esta hora va a haber mucho viento para aterrizaje por ejemplo o qué temperatura ya estoy terminando la parte inicial nomás las preguntas más locas que se le ocurran se las contestan cuántas vacas hay en Estados Unidos divididas por las vacas que hay en Argentina livestock population cattle ese sería ganado entonces en función del tiempo ha bajado ahora hay hay casi dos en este instante es uno a 75 para el 2016 o sea por cada cuatro vacas no por dos son 3,5 o por siete por cuatro cuatro vacas vacas en Argentina habían siete vacas en Estados Unidos no sé si eso sería mucha ayuda ¿alguien me puede decir cuándo la población de la India va a ser más que la población de China alguna idea 2050 no ya de ese gráfico ¿cuándo es el 1? ahí 2025 2026 ya van a estar iguales así ha cambiado aquí hay más 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 cosas que han preguntado los alumnos una vez vamos de nuevo a la página aquí entonces si yo me voy a dar input nomás voy a ir a la página principal de nuevo ¿qué pasó? ahí entonces tengo aquí un montón de cosas que puedo hacer en matemática elemental en física en arte puedo buscar en ingeniería en gráfico en geometría en ciencias de la tierra lo que se me ocurra hay ejemplos ¿ya? otra cosa que quiero mostrarle sobre todo a los alumnos que estudian aparte los que estudian física los de ingeniería ambiental hay una página que se llama devices punto wolfram punto com en esta página usted puede ver todos los aparatos que usted puede controlar usando el software matemático no voy a aburrir mostrándolo pero hay más de dos mil ¿eh? Browse Browse aquí Browse los que miden velocidad distancia pulsaciones temperatura velocidad angular veamos eso entonces aquí todos esos aparatos usted los puede controlar con el matemático no no les cuesta nada y usted puede eh lo que son hace poco porque son más de dos mil como lo dijimos otra cosa interesante si usted tiene eh el Raspberry Pi no importa cual sea su alguien me pueden decir ahí en el chat si conocen el Raspberry Pi o no un mínimo computador es un minicomputador no es como el Arduino que es un controlador ya eh la gracia del Raspberry Pi y escriba matemática el software matemática es gratis para el Raspberry Pi usted lo compra tiene que comprar todas las cosas que se necesitan y el Ford le funciona gratis y y hay un montón de cosas ahí para la versión 12 y no sé aquí el Raspberry Pi tiene 500 millones de cosas que no le puedo no le puedo mostrar todo porque es demasiado no no da para un día o sea si ustedes se van a la página de Wolfram punto com tienen aparte de todos los productos de matemática tienen todo modelar simulación teoría de control visión redes neuronales wavelets y todas las cosas que usted quiere hacer están en este software ya y la gracia del software es que hace las cosas mucho más físicas más más fáciles de usar eh si usted se pregunta ¿quién es Stephen Wolfram? Stephen Stephen Wolfram este es el caballero que inventó matemática él escribió su primer paper más o menos a los 15 años y a los 20 tenía su doctorado en física teórica eh en en Caltech en el Instituto Tecnológico de California ¿por qué? porque en la ciudad de Oxford se exigía que estuviera tres años como alumno de doctorado Javier como era medio genio lo hizo mucho más rápido entonces se fue a Estados Unidos y él trabajó como profesor en Caltech y después de unos años se fue inventó lo que se llamaba la primera versión de matemática y y la universidad le dijo ese software es mío porque usted trabaja aquí entonces él dejó la universidad y creó su propia empresa que se llama Wolfram Inc y tiene todos estos libros y tiene este super software donde trabajan de ahora 500 personas y hacen muchas cosas interesantes así que a ver alguien ponga en el chat ¿dónde está el chat? no lo veo chat aquí alguien ponga en el chat alguna pregunta para yo poder resolverse o pregunte por audio si también se puede biología marina yo tenía algo ahí qué sé yo veamos no sé si esa no no ahí hay un ah esta imagen ya hagamos otra cosa alguien dígame el nombre de un animal gato no un animal más poco usual más extraño ornitorrinco ornitorrinco ¿cuál? wombat escríbalo ahí porque no sé qué me dijo tiene que ser en inglés entonces si ustedes quieren tienen algo wombat eso está en inglés ya se van a esta página que usted wombat vamos a poner wombat ¿qué es wombat? esta cosa ya entonces voy a copiar esta imagen voy a pescar esta imagen y la voy a poner aquí y ahora me voy a ir a una página que se llama image identify online image identify wolfram porque creo que es punto com a ver ya the wolfram language es el lenguaje de matemática en el proyecto así que voy a pescar esta foto no me cambia ahí sí y lo pongo ahí wombat ahí lo tienen y le viene de qué se trata bandicoot sería el otro que lo puso matías vamos a ver bandicoot no sé si esto va a funcionar wombat try another image plati lo encontró como el plati fish no fue capaz de identificar porque este es una figura a ver veamos si con este funciona mejor no no ese no lo encuentro algún otro lo que está lo obsoletes letá qué es eso ah una araña veamos lo encontró como mosquito a veces la cuando uno va depende de la foto puede encontrar una cosa diferente ahí seguro que no va a ser mosquito ship tick ya no no encontró la misma aquí hay otra que dice algo como axo axolotl qué es esto ajolote de dónde sacan estas cosas ustedes pusieron animales raros ahí está axolotl ya entonces tiene cómo identificar cosas o personas esa parte tienen cómo cómo ver los aparatos y y cómo se llama y aquí un montón de cosas de física dado que yo soy físico vamos a quedar mecánica el trabajo de una fuerza 30 newton por 100 metros cuánto es eso de colegio ya es 30 por 100 contra mil ya y ahí le muestra el gráfico pero ahora eh 20 grados no grados entre la fuerza entre la fuerza y la distancia hay 20 grados entonces él sabe ahora que este ángulo es 20 y le calcula el trabajo fd por el coseno del ángulo yo lo único que puse fue ángulo 20 no sabe interpretar las cosas así es que vamos para atrás puede ver que si yo ah hoy día vi uno déjenme encontrarlo aquí en screenshots creo que es este no este este dice no ese no era pero yo vi otro ahí no había uno que decía no 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 está aquí eh la probabilidad de tener un ataque cardíaco si tiene es diabético con 40 años y tiene un colesterol de 210 ya aquí los cerebrales son amortiguados forzados perdón con amortiguamiento hay un ejemplo y le muestra la parte transiente aquí aquí están los gráficos aquí está el cálculo si no tuviera fuerza restauradora y cuando tiene empieza esta es la parte que se llama transiente y es la primera parte en donde hay un juego entre la la situación natural del resorte y la fuerza externa que está en el resorte pero luego un rato el océano natural la fuerza decae a cero por lo tanto queda oscilando con la fuerza natural externa y bueno tiene 500 cosas todo lo que se le ocurra está esa es la la parte de Wolfram Alpha mañana vamos a si quieren ustedes trabajar de aquí a mañana como tarea pongan Wolfram Cloud si se van a Wolfram Cloud van a entrar a matemáticas en este caso yo entro a mi cuenta aquí está mi cuenta entonces cuando ustedes lo registren y tengan la cuenta se pueden ir a Wolfram Cloud y hacer cosas mañana les voy a mostrar todos estos detalles cómo se trabaja matemáticas esto está pensado para cuando usted se va a la casa de un amigo por ejemplo el ¿cómo se llamaba el joven de la Chile que estudia física que estaba con la tierra atrás? ¿Matías? creo que era Felipe bueno no importa ustedes van a la casa de un amigo que estudia en otra universidad y el amigo estudia lo mismo que ustedes pero en otra universidad entonces no tengo este problema de cálculo que hacen entonces ustedes van y se meten a Wolfram con su cuenta y hacen todo el cálculo porque en el computador del amigo no estaba matemática pero ustedes tienen acceso a como media hora de cálculo al mes en Wolfram Alfa si usan mucho bueno por eso tienen la forma de usarlo en sus propios computadores pero lo pueden usar en otro lado pero no todo el tiempo que quieran obviamente si Matías Ávila tiene el Alfa Pro para estudiantes pero yo no sé Daniela o Paulina ustedes bajaron el Alfa profesor aquí les envío un tutorial a los estudiantes de cómo ellos pueden descargar hacer la cuenta para tener la versión Pro y cómo pueden descargar la versión para su escritorio explícame Matías qué significa no es lo mismo lo que pasa es que es un servicio en browser entonces yo ingreso con la cuenta institucional y me parece que estoy en un plan básico claro porque si la cuenta que hizo para Wolfram recién no ha sido activada sí ya fue activada hace mucho tiempo pero ya lo descargué hace un año y ocupo el Wolfram matemática y usted lo hace con la cuenta de la UV bueno entonces ahí eso le puede mandar a preguntar a support support arroba Wolfram o a señor Lepe porque usted tiene que tener la versión Pro gracias ya y yo no sé si Paulina en esta página de matemática punto v punto c hay un lugar para hacer consulta podemos averiguarlo para mañana no no hay un espacio de consulta ya podría hacerse en la página está la información como sintética de lo que del programa y están los links siento que se actualizaron ahora respecto de los accesos ya por lo tanto no hay no hay sitios como de no hay un sitio para consultas pero si pueden enviarnos a través de creatic arroba v punto cl ya voy a ponerla ahí en el chat ahora para cualquier pregunta que tengan ellos ahí acabo de compartir el correo electrónico a donde pueden enviar sus consultas cierto en relación a problemas por ejemplo para tener la licencia etcétera ya pero el tutorial que les acabamos de compartir está actualizado ya Sebastián lo hizo hace unos días así que no debiesen tener problemas pero de todas maneras si hay alguna duda o tienen alguna problemática a través de ese correo canalizar sus dudas por favor perfecto eso sería la primera parte Wolfram Alfa lo más importante viene mañana y pasado porque de matemática yo puedo llamarle a Wolfram Alfa la información y traérmela y después puedo seguir trabajando con esa información así que vamos a ir aumentando si alguien tiene alguna duda o idea de que le gustaría saber algo prepárenlo para mañana y me lo pregunto por el chat